Ese guachi chulada de maiz prieto compadre, no hombre cuando llega el guayabo este canijo Pues su mecha y a toda la raza ahí pisteando con él ahí, pues su mecha Buena onda, buena onda ese amigazo, buena onda Margarito del guayabo guerrero mi guachi Suba la su rada y ya estamos en vivo Vámonos con otra cancioncita compadre, suéltala, dice destino ingrato compadre con los dinámicos Échele ganas colega Hay otra Jesús Miranda compadre, es el más para ti, échele ganas Ahora guachis de mi pueblo, guachis burreros Échele mono Triste vida es fatal, donde todo se deshoja Por donde quiera que voy, alguien va sembrando el mal, para que yo lo recoja Mujeres, ingratos eres, que marchitaron mi vida Mujeres, ingratos eres, que marchitaron mi vida Solo tú, que tú no eres como las demás Mujeres, madre de mi alma querida Destino ingrato es tener, un amor sin esperanza Yo que soñaba tener, el amor de una mujer, dicha que nunca se alcanza Mujeres, ingratos eres, que marchitaron mi vida 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 Más mujeres Madre de mi alma querida Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Allá viene mi lupita Allá viene mi lupita Vestida de azul celeste Te de estrecharé en mis brazos Te de estrecharé en mis brazos Aunque la vida me cueste Y mi gusto es tener mi amor Y échale bonito ritmo a él Juro tierra caliente El cielo viene bajando El cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas a mi lupita Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Vaca Fuera, fuera, fuera Vaca Tieto, tieto, tieto Mi palomo Cuaco Mi cuaco, compadre Compadre, a ver si le mando Una solicitada a mi A mi prima Rocío López San Pedro, eh Por favorcito Ahorita la buscamos Fierro, fierro Saludos para toda mi raza El terrero guerrero Y ponme el corrido Roberto Carlos Montoya Dice este guache De Josie Rojas Esto, compadre Saludos para la gente De Chimpacingo La gente de Zumpango También, compadre Por ahí, tengo unos tíos Por ahí unas tías Saludos para todos ellos Saludos para la gente De Kansas City También, compadre Para mis primos Con mucho cariño Para Pati también, hombre Para mi primo Oscar Y su esposa Pati Sus niños, compadre Allá para mi tío Lupe Allá para Sergio también Sergio Marino Mi primazo Ayer Chichihualco Guerrero Que nos escucha también En Chichihualco, compadre Saludos para todos ellos Compadre Saludos para toda la gente Que nos escucha Primo Echele ganas Colegas, hombre Sergio Roche, compadre Guache Que quedó todo chueco Y que le pegó El ambolio Ayer Hombre, compadre El derrame cerebrado Le mandó una foto Dice Así te han de hacer Guache Dice ¿Cómo? Mando una foto A un batele Están poniendo Unos cables De electricidad Que dijo Y así me pusieron Una, compadre Así me mandaron una Este, guache Por eso luego se va Al hospital Este canijo Compadre Que él le pegó Un derrame Cerebral Cerebral, ¿verdad? Ayer Antier Antier Este, se fue Para el hospital Guache, canijo Está malito Quedó Quedó chueco, compadre Así lo mismo Que a usted le pasó A él le pasó igual A mí me pasó También, compadre Pero, este Gracias a Dios No me alcanzó a dar Así me empezó A temblar toda la mano Compadre Se me entumió Y todo Pero, dijo Porque tengo Buenas defensas Y eso Y aquello Y gracias a Dios Ni que fueran De la América Sí, compadre No, no Esa sí es defensa Igualita la defensa De la América Igualita No, pero gracias a Dios No me pegó Este, no, compadre Échale ganas Porque dice agüita uno Sí, compadre Yo me acuerdo Que usted fue Yo le estaba platicando Que usted Andaba sacándole fotos A las enfermeras Ahí contaban Ahí de espalditas Se empinaban Se agachaban Tumbaban la jeringa Y la inyección Sí, compadre Hombre, compadre Y luego Está bien Está bien Tantito porque El corazón Luego se me aceleraba Y subía la agua Y las viejas Tienen el monitor allá Compadre Sí, estaban escuchando Y de volada Se dejaban caer Pero, compadre Había unas enfermeras Y usted las recogía Cuando se caían Sí, yo me hacía El enfermito Yo pensé Que cuando usted Dice que se dejaban caer Dije Mi compadre la recojo Sí, sí Sí, sí Sí, sí la recogía Eso, mi compadre ¿Cómo dijo Vidal? Oh, what the fuck What the fuck What the fuck Saludos para mis paisanos Guachis de Santo Tomás Guerrero Amigos de Valle Galeana De la cuadrilla De Santo Tomás Guerrero Del Tamarino De Temisco De Achotla De Las Aivas El Progreso De El Guayamo Del Cubo Del Ferrero Guerrero Del Remance Y compadre Y la familia Nada más Mi compadre Maurilio Nada más También Temisco Guerrero Ya los vamos a invitar A jugar Voli No ha habido tiempo Para empezar la temporada Del voli Pensamos que mañana Íbamos a empezar Pero usted tiene un compromiso Mañana Sí, mañana hay un compromiso Invitamos a toda la gente Que se deje caer Al Huracán Disco Mañana Van a estar Sus amigos Del Tropical del Sur Un servidor por ahí Para saludar a toda la gente Saludos para Martica Lagorris Que me estuvo echando flores En el muro En la foto Gracias a toda la gente Que puso likes También en la foto Que subí Compadre Los invito a todos De antemano A toda la gente Para ir Dejense caer al grado Mañana Compadre Pero ya veis Una botellita Puede ser Eso Mi compadre le gusta Por el 18 Para arriba Eso Saludos para Y los muchachos también De 18 para arriba Para que no haya problemas No haya problemas con la ley Eso compadre ¿Quién como usted compadre? Anda soltero A hui hui compadre Solterito Sin compromiso Sin compromiso compadre Sin compromiso Que se apunte Quien se apunta Quien se apunta De tocho morocho O nomás puras mujeres Que tenga corazoncito Nomás con que tenga corazoncito Que respiren bonito No importa que estén chatas Como dice el del comerciano Nomás que respire Ya califique Y de perdida Que le falte una pata Que te coja Eso Entre más cojan Está mejor compadre Entre más cojan Mejor Mejor Saludos para Berenice Jiménez Guachas del Guayabo Guachas del Guayabo Guerrero Y ya nos están escuchando Saludos a todos mis paisanos Que nos escuchan En toda la Unión Americana En toda California compadre En todo Chicago En Las Vegas En Florida En Tennessee En Atlanta En Denver Colorado compadre En toda la Unión Americana Ya nos escuchamos Gracias a Dios compadre Eso compadre Tiene más saludos Nos vamos con una rolita Saludos para mi amigazo Raúl Mendoza Que ya le gané la botellita Acuérdense de los pobres Guachas Dice Raúl Mendoza Suéltala Quiero que me digas Quiero que lo digas Dice De parte de Nenita López Para Margarito Quesada Dice Pero pon la canción Dice De La Habana Roja Un millón de primaveras Por favor Ahí está tu rolita Nenita Cáchale compadre Hoy nomás Hoy nomás Y paisano Margarito Y chúpale Margarito Quesada Chúpale Y si no Del Guayabo Guerrero Saludazo Súbale a su radio Mis guachas burreros Pique la mano Esto es la reina del sur Te molesta Si te hablo de mi amor Y me pides por favor Que olvide el tema Y que cambie la letra De mis canciones Y tu nombre quite ya De aquel poema Te molesta Aguanta por favor Te lo juro Si te molesta Te molesta El perro que ladró Que alegría Que alegría Anunciando tu llegada Y me dices Y me dices que ese perro Primavera Primaveras Unos cuantos siglos Solo he de adorarte Solo falta Un millón De primaveras Después de eso Ya no vuelvo A molestarte Oh no No volveré A cantarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta Si te molesta Te molesta Si te molesta De mi amor Que canciononon compadre Señores Este canta bien bonito Lo que sea compadre Ya no le queda mucho tiempo compadre Ya está señorón ¿Cuántos usted le echa? No pues Uno sin sacate No compadre De años De años compadre Yo siempre pienso morboso compadre Yo te enfermo de la mente Se me hace que si compadre Tenía que ser de Acapulco Guerrero Un asco Mongolito La neta compadre Si se pasa con otra hora Si compadre Lo bueno que de volada Le hicieron cesárea A su mamá Y lo sacaron Casi a fuerza Usted no quería salir Se estaba amarrado En una tripa Estaba sentado Estaba sentado Venía de nalguita Venía de nalguita Con razón siempre se pone así De nalguita De nalguita Lojito y cooperando Y luego Rubén Se me queda mirando Las nadas Compadre Que este también Cadeiro Oh cuando la apuesta Del vestido azul En la América El vestido azul La segunda apuesta Es que si parecía bien Mujer en ese Oh madre Dice también Algún marito Déjame agarratela Ah Agarratela Ah Vidal también compadre Vidal se acuerda Mi compadre Carmelo Mi compadre Carmelo De disco Guerrero También es cari Mi compadre Hombre Que hubiera sido vieja Cuanto hombre Tendiera atrás de usted Cuantos guachis Ya viviera ahí De puro chavo Compadre Yo fuera mujer Compadre Si fuera mujer Si yo fuera mujer Compadre Fuera No hombre La neta compadre Es más Usted fuera mi padrote Eso si compadre En serio Eso si Si así lo ando padroteando La neta si Compadre De verdad Se me da que le voy a cobrar una comisión Porque usted me anda Me anda vendiendo A la mejor postura Es que las que me llegan a mi Se la avienta mi compadre Con mi compadre soltero Y yo no quiero problema Aclarando Saludos Margarito Quezada Dice Saludos guachis A todos los de Santo Niño Y a todos los de Santo Tomás Guerrero Dice Dice mi compa Para ahí Anaí Anaí